Esto es todo a partir de diferentes producciones artísticas. Cabir Producciones es una productora artística, por ahí lo comento para la gente que no sabe. Se trata de producir espectáculos y de producir artistas, darle movida y movimiento a todo lo que tiene que ver con lo artístico-cultural. En este caso, el sábado va a ser... este nombre nace porque, bueno, hay muchos nuevos grupos, muchas nuevas artes, entonces, muchas artes escénicas nuevas y a partir de ver todo eso es que surge esta idea del Esquel Diverso. Así que, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estilos nuevos, fusiones. Podría mencionar algunos, pero bueno, también me pueden acompañar los chicos. FEMFUSION, TWERC, URBANO, BREAKING, que no es nuevo, pero por ahí no es tan popular, así que va a haber una batalla de BREAKING ahí con la participación del público también. Va a haber danza aérea, va a haber canto, canto tributo, a Queen. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿HILLS? ¿HILLS? Va a haber MARAGANAT, que es un estilo egipcio bastante prohibido allá. Bueno, así que lo invitamos a todo el público a que vengan, a que se sumen, a que van a haber 50 artistas en escena y son todas, bueno, todos grupos de Esquel, artistas de Esquel que por ahí tienen formación afuera, pero que están trabajando acá y también viene una invitada que vive en Bolsón, pero que es colombiana, ella va a hacer danza aérea, así que bueno, vamos a tener de todo. Nos presentamos y está la necesidad de generar espectáculos y está la necesidad de hablar con otros lenguajes también, así que por eso, este Esquel Diverso, por eso también fue Danzas del Mundo y bueno, y seguimos, hay muchos proyectos que se vienen, así que bueno, nuevamente gracias a todos los que son parte de Esquel Diverso y de todas las producciones que venimos haciendo y a los medios, un montón de gracias porque bueno, son lo que nos liga con la comunidad. Así que bueno, volvemos a reiterar la invitación, vengan, acompáñennos este sábado 10 de junio 21 a 30, Auditorio Municipal y ya pueden sacar las entradas.